¿Cómo canta? ¿Cómo canta? Pedro, Peter. ¡Qué raro el nombre! Pedro, Peter. ¡No! ¡Hacer un puto! De ahí y meter ahí. Esto dejo 11-12. Que eran mis huecos de descanso aquí. Porque mientras en unos sitios voy a tener tiempo de sobra, me da tiempo, tranquilamente vuelvo a entrar, en otros ya no. Estoy por si hago 7, 8, 9 y 10. Un, dos. Se divisan dos de los dos. Un, dos. Desde el vuelo de esta vista. Un, dos, tres, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. De aquí y meter ahí. De ahí en homen, y hierón cuadro. De aquí y meter ahí. De ahí en homen. Y de ahí en homen. De ahí en homen. De ahí en homen. De ahí en homen. Gracias.